¡Hey! ¿Qué van? Yo soy Sequel y seguimos con esto que es Dragon Ball Xenoverse y seguimos en esa parte en la que está Bardock vs Broly, en la que vamos a enfrentarnos a ellos porque, pues no sé, Demigra creo que quiere volver a romper el orden y quiere derrotar a Goku, enviando a Broly para vencerlo. Así que ahora tenemos que enfrentarnos a Broly y como todo es un buen campeón, vamos a huir. La verdad es que Broly es bastante fuerte, pero me costó, me costó un poco, me decía la vez pasada, pero como recuerden todos, todos tienen un patrón, un patrón y es lo que vamos a averiguar con su patrón. Vamos a mantenerlo a raya y después vamos a tratar de cargar y lanzar un ataque más fuerte. Puedes decir, ah, qué maricón, cómo corres, pero sí, creo que ya encontré su patrón. Se acerca y se va. Se acerca y no, le pega, muy bien. Así que vamos a enfrentarnos, pues lo que quiero son madrazos, vamos a darle madrazos. La verdad es que esta me da bastante miedo enfrentarme a Broly porque es uno de mis personajes favoritos, pero también es de los más fuertes y destructores que hay. Así que vamos a tratar de levantar un rato. Ahí está, ahí está, ahí está su patrón. Se acerca y luego se aleja. Se acerca y luego se aleja. También no se cubre mucho, lo cual es una gran ventaja, pero cuando se protege, es muy difícil, muy difícil romper su defensa. Y tiene muy buena defensa, aunque sea cubierto, casi no le bajas vida. Y también tiene esa técnica Broly de teletransportar y teletransportarse. Así que lo que tenemos que hacer ahorita es aguantar un poco, aguantar, a que dejen de hablar y parece que nos va a hacer el paro. Ahora sí. Es Bardak, el super mono. Muy bien, véngase. Cuídeme. Pero vete contra Bardak, no contra mí. Es Broly, es Broly, es Broly, es Broly. Es Broly. Lo bueno es que te explica, ¿no? El por qué quiere navegar y por qué sale ahí en la trama. La verdad es que el gran mono de Bardak no sirve de nada. O sea, solo está por restar. O sea, realmente soy yo el que está haciéndolo todo. Porque no tiene nivel ni... La experiencia sí, pero no tiene nivel. Incluso el hecho mono aumentado de 10 veces en su fuerza no le va a hacer nada. Vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Muerte, muerte, ya, muerte, ya, muerte, ya. No, no me deja hacer nada, no me deja hacer nada. Esa, esa, ahora sí va, sí. Ok, vamos a subirnos a la vida, vamos a subirnos a la vida. Tink, 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 ahí está. Vamos a subir un rato, vamos a subir. Vamos a... Me encontré un espacio para cargar, para cargar y lanzarle ataques más fuertes. Ahí está, aquí, 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 golpearlo, aquí, golpearlo ya. Me rompí la defensa. Cosa que no pensé que se pudiera, pero lo hicimos. Vamos a seguir golpeándolo, vamos a seguir golpeándolo. Ya le queda poca vida, así es que vamos a... Ok, ya no vamos a hacer nada. Vamos a aguantar aquí a Broly, a ver, vente, vente, vente. Vamos a cargar. Pensé que iba a hacer su patrón de acercarse y alejarse, pero... No, no, no me deja hacer nada. Me va a estar bajando. Sí, me lo rompí, me lo rompí, otra vez no me deja hacer nada. Ya me está bajando a la mitad de la vida. Ok, creo que aquí es un buen lugar. No, no, no. Ahora sí podemos enfrentarnos a él, a él. En un mano a mano, cuerpo a cuerpo. O tal vez no, ya me rompió todo mi... Mi defensa. Ay, uy. Tan cerquita es que parecía. Ok, ok, vamos a alejarnos y vamos a cargar. Ok, ok, correcto, perfecto. Entiendo. Venga, 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 venga. Ya, 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 aquí. ¿Qué podemos? Ok, no podemos. No me dejó. Ahora sí. Aquí lo voy a hacer. Aquí lo voy a hacer. ¡Crasher Volcano! No. Ayúdame, Bardock. Déjame, déjame subir otra vez la vida. No voy a poder así. ¿Ya? ¿Lo logramos? ¿O murió? ¿Ya? ¿Lo logramos? ¿O murió? ¿Por qué es... ¿Por qué estoy tan miedo? No te ocupes, Vegetta. Yo estoy jugando y también me da mucha miedo. Yo soy Zekyll y también tengo miedo. Bueno, menos Vegetta me va a hacer el paro ya. Uy, si subió por el otro en la vida. No puede ser, yo pensé que yo le ibas a ganar y ahora te está subiendo a la vida. ¡Tú, tú, 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 tú! Ser príncipe no significa que sea el más poderoso, pero de todos modos... Tiene un punto, Vegetta. ¡Pelea, pelea, tú también pelea, tú también pelea! ¡Explota! ¡Y crece! Muy bien. Se fue con Vegetta. Vegetta me está distrayendo, así es que vamos a... No vamos a dejar que su sacrificio sea en balde. O en vano, como sea. ¡Muven out! Y, pues aquí está. Tiene un poco de esto y esto. Yo voy a sacalear. Pues son mis super puños veloces. ¡Oh, Kate! Si lo vamos a ganar, 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 si lo vamos a ganar. Todo lo tenemos bastante vida. ¡Ay, ay, es casi no tanta! Pero todo lo tenemos bastante vida. ¡Oh, fuck! Solo tenemos que evitar que uno siga aplicando esas super técnicas. ¡Ya está! ¡Muere! ¡Sí, sí, 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 sí! Ok, solo falta otro... ¡Oh, cabrón! Solo falta otro ataque especial. Otro Crusher Volcano y ya con eso será suficiente. ¡Oh, no me dejó hacerlo! ¡No, no te voy a matar con mi Crusher Volcano! ¡No lo maten, no lo maten! ¡Yo lo quiero matar, yo lo quiero matar! ¡Crusher Volcano! ¿Y? ¿Lo hicimos? ¿No lo hicimos? ¿Qué pasó? ¡Fui! Pensé que si iba a volver a transformar. ¡Transformar! ¡Oh, bol! O sea, si iba a subir la vida y iba a ser otra mini pelea. ¡Oh, ahí está! ¡Es tan sensual con sus pechotes! Luego, cuando estaba chico, pensé que se transformaban en hombres lobo gigante. Hasta que dijeron que eran super simios, dije, ah, ok. Pero yo pensaba que eran hombres lobos, pero eso era la luna. ¡Oh, Bartok! ¿Qué pasó? ¿Lo... ¿El monstruo murió? Sí, yo lo maté. ¡Oh, ahora se aparece! ¡No, él solo es inconsciente! ¡No te preocupes! ¡Yo me cuidaré de todo lo demás! Sí, así es Trunks. Le gusta llegar de cuando todo está resuelto. Pero es por eso que lo queremos y lo apreciamos. Es un buen amigo y camarada. El monstruo se destruyó en la explosión que también tomó a Namek. Todo está bien, pero no está bien, supongo. El legendario Super Saiyan. Él no había... ¡Lo vi! ¡Eso era muy poderoso! ¡Bartok! ¡Se veía idéntico a Goku! ¡Bartok! ¡Bartok tenía ese malo chico, como... ¡Eso sueño! ¡Suscríbete si es una chica! ¡Eso tiene una esposa! ¡Sí! ¡Dos hijos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dos hijos! ¡Dos hijos! ¡Dos hijos! ¡Eso estaba malo! ¿Sabes? Gracias.